Un grupo de policías en Ecuador detuvieron una boda y arrestaron al novio que fue acusado de no cumplir con la pensión alimenticia de una relación anterior. El episodio ocurrió en El Guabo en Ecuador, donde los novios fueron sorprendidos por la policía que tuvo que detener la boda. En el video que circula en redes sociales, la novia y otros asistentes a la boda trataron de evitar el arresto y a pesar de los empujones y jaloneos, el acusado fue subido a una patrulla. En el video se aprecia el momento en que la novia comienza a llorar, mientras que una mujer de vestido rojo intenta impedir el momento. Segundos después, la patrulla se lleva al novio y al final la novia y otros familiares suben a un automóvil blanco para seguir a las autoridades. Las autoridades La agujera Mis oias casas La pared Se acusó Cuarta La Susana Puces Se acusó Velocul Se acusó En Japón está Vas ¡Gracias!